El canciller Marcelo Ebrard y su esposa Rosalinda Hueso asistieron al funeral de la reina Isabel II, en donde el secretario de Relaciones Exteriores publicó una fotografía que generó críticas en redes sociales. Algunos usuarios calificaron de mal gusto y hasta de campaña política la foto que fue tomada durante el funeral de estado de la monarca. Marcelo Ebrard asistió a la tarde del domingo 18 de septiembre a la capilla ardiente de la reina Isabel II en Londres, donde también se encargó de plasmar su firma en el libro de condolencias de su majestad.